¡Vamos! ¡Sigue ahí! ¡Vamos a transmitir en vivo aquí a través de Arandas el desfile inaugural de las fiestas de enero dos mil veintidós! ¡Recibimos con un fuerte aplauso Tránsito Municipal de Arandas! ¡Feliz que! ¡Vamos a transmitir en vivo! 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 Y aquí ya tenemos a una de las grandes empresas que le dan todo mucho salamente. Buscar se hace presente en el Instituto. Muchísimas gracias por su participación. Mira, 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 mira cómo puede la presencia en casa. A ver, con mucha puntería. ¡Fuere! ¡No les den nada! ¡Señorita! ¡No les den nada! ¡No les den ahí! ¡Avienten las cosas, por favor! ¡No den ahí! ¡Aviéntenlo! ¡Aquí! 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 Y esta vez que son nosotros representantes de la belleza de Don Vanessa y Fernanda y a las princesas. Gracias, Fernanda, por acompañarnos. En este desfile inaugural. No pueden faltar estos hermosos carros antiguos. Engalanando el club de carros antiguos de Aranda. Son estos carros que están en óptimas condiciones. Y que hoy se presentan en este desfile. El desfile de las fiestas de enero, Aranda, 2022. Con más de 160 años de tradición. La máxima representación cultural de la banda de música municipal que dirige el licenciado César Hernández. Y lo recibimos con un fuerte, fuerte aplauso, banda de música municipal de Aranda. Tocando en las fiestas de enero. ¡Aplausos! 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 y hasta que nosotros la reina de jesús maría muchísimas gracias ella es yareli señorita jesús maría bienvenido a los municipios de los santos de calisco a la fiesta más bonita de todo méxico las fiestas de arandas enero dos mil veintidós y esta vez comenzó el club de bicicletas los ponis ponis clásico club arandas bienvenidos a nuestros amigos, a mis compañeros gran artista arandense, tan importante de esta noción fuerte aplauso para los artistas arandenses representados en esta ocasión por Sammy Estrada bienvenidos los guamis presentes en el destino los guamis presentes en el destino y aquí ya tenemos a la representante de santieguito de velázquez ella es simoné hermosa simoné presente en el destino de las fiestas de enero y aquí vemos carros antiguos de este club de carros de cardio Y ahora viene la institución SIDEA Y es el momento en el cual todos nos tenemos que sacar una moneda, un billete Para cooperar para SIDEA A ver, saquen su monedita Les pedimos que saquen ¿Quieren? ¿Les pedimos que se queden para acá? En este lado van a sacar billetes, todo lo que acaba de este lado Un billetito, miren ahí los billetitos Mira a San Ignacio, San Ignacio, coopera Ándale, todos están cooperando Ándale de 200, 1 de 500, ¿quién da mal? Muy bien, cooperan para SIDEA Muy bien El delegado de Recuerdo de Saltos de Trismo Un billetote, muy bien Cooperan para SIDEA Todos superando Muchísimas gracias por cooperar con esta noble institución del SIDEA Fuerte el aplauso para todos los cooperadores Muy bien Muchísimas gracias por cooperar con SIDEA Elisabeth García Es la representante de él Listín Muy bien Listín Jalisco está aquí con nosotros ¡Gracias! 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 Y ella es Ileana Castañeda Ileana Castañeda Ella es La representante de la delegación de Santa María del Valle Muchísimas gracias Ileana por estar con nosotros Recuerden cuando éramos niños Cuando decíamos pulquita y se la hablan pellizco Acusados porque hay una pulquita Que pueden pellizcar al que esté a su lado Todo se va a leer en esta fiesta Que está teniendo la ganda 2022 ¡No! 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 y aquí tienen Pulita del Club de Cantos Clásicos y en este remolque de cantores remolque de los altos tiene la institución ¡Suscríbete! 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 Y ya están con nosotros Bianca Gómez La señorita Carlos Cotitlán Del corazón de los saltos de Jalisco La señorita Carlos Bianca, muchísimas gracias por estar con nosotros Bianca, en este desfile De inauguración de fiestas De enero Aranda 2022 No se les olvide que en el 4 al 12 de enero Teatro del Pueblo Tendremos a llevar para niños y grandes Todas las noches En el Teatro del Pueblo Aquí en el Teatro del Pueblo Tendremos un granajer Mitudad de la Carnal Tendremos un perón Tendremos un perón Tendremos un perón ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, comandante! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, comandante! ¡Vamos! ¡Vamos, comandante! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!